Bienvenidos a su canal Mundo TV Show donde recibe la noticia más importante del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba al canal. Atletas dominicanos se llevan RD dólar 30 millones por lograr medallas en Tokio 2020. Por Paola Bruno, el gobierno dominicano tendrá que desembolsar 30 millones de pesos a los atletas que consiguieron las preseas para el país con ardo esfuerzo en sus participaciones en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Se trata de cuatro preseas para el país hasta el momento a espera del resultado de la selección de béisbol, quienes pelearán el bronce contra Corea. En esta edición de los Juegos el país ha logrado tres medallas de plata, dos de ellas obtenidas por atletas que tuvieron participación de manera individual y una en equipo con un valor de RD dólar 24 millones en total. Mientras una de bronce, hasta el momento, con un valor de 6 millones, sumando así un total de 30 millones de pesos para los jugadores dominicanos, sin contar el incentivo que se le estará brindando a los entrenadores, asistentes y federaciones de los participantes. Los ganadores que lograron subir al podio tras ganar las respectivas medallas para el país fueron los pesistas Zacarías Bonat, con plata y Crisme y Santana, con bronce, el relevo mixto 4 por 400 metros y la velocista Marilei 2 Paulino con plata cada uno. La velocista Marilei 2 también formó parte del equipo de relevo mixto 4 por 400 M ganadores de plata, convirtiéndose así en la primera mujer dominicana en conseguir doble preseas para el país en unos Juegos Olímpicos. El levantador de peso dominicano Zacarías Bonat fue el primero en estrenar el medallero en el país en los Juegos, ganando la primera medalla de plata en la categoría de 81 kilogramos en la disciplina de halterofilia, lo que le llevará a recibir 8 millones de pesos. El atleta dominicano brilló en esta jornada con un exitoso primer arranque de 163 kilogramos, seguido de 202 kilogramos en envión, llegando a registrar en la segunda prueba de dos tiempos un nuevo y breve récord olímpico. El segundo triunfo fue logrado por la pesista Crisme y Santana, ganadora de la medalla de bronce en esta disciplina, luego de debutar un arranque de 116 kilos y un envión de 140 kilos, registrando una marca total de 256 kilos que le otorgó el bronce con un valor de 6 millones. Dominicana sumó otra plata cuando el equipo de relevo mixto, compuesto por Lidio Andrés Feliz, Marileidos Paulino, Anabel Medina Ventura, Alexander Ogando y Luguelín Santos, quien participó en la ronda clasificatoria, batió el récord nacional con un tiempo de 3.10.21 en el primer relevo olímpico. Dominicana sumó otra plata cuando el equipo de relevo mixto, compuesto por Lidio Andrés Feliz, Marileidos Paulino, Anabel Medina Ventura, Alexander Ogando y Luguelín Santos, quien participó en la ronda clasificatoria, batió el récord nacional con un tiempo de 3.10.21 en el primer relevo olímpico. El relevo mixto pretende recibir a su arribo en el país un total de 8 millones de pesos por la presea de plata, que sería dividido entre los integrantes que los conforma, con una suma de 1.600.000 pesos para cada uno de los integrantes. La más reciente y última vencedora de una presea para Dominicana fue la velocista Marileidos Paulino, quien con su extraordinario debut en la carrera de los 400 metros femenil, logró subir al podio en el segundo lugar, recibiendo la medalla de plata en esta categoría que le permitirá obtener 8 millones de pesos. El orgullo estelar de la República Dominicana y de su pueblo Don Gregorio en el municipio de Nizao, Marileidos, obtendrá una sumatoria de RD dólar 9.600.000 por su triunfo individual y en el equipo en conjunto de relevo mixto 4x400M. Los entrenadores cuyos atletas ganen medalla de oro recibirán 3 millones de pesos, de los que obtengan medalla de plata 2 millones y los de bronce 1 millón, tal como lo informó el ministro de Deportes, Francisco Camacho. Por otro lado, los asistentes de los entrenadores que reciban medalla de oro recibirán RD dólar 300,000, los de medalla de plata RD dólar 200,000 y los de medalla de bronce RD dólar 100,000. Por otro lado, el equipo de béisbol dominicano se encuentra a la expectativa de una posible segunda medalla de bronce en el juego de esta noche contra Corea, que tendrá lugar a las 11 de la noche en los terrenos de Tokio. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte dejar tu like y tu comentario y bendiciones nos vemos un próximo. ¡Gracias!